En contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de no nombrar un director de informática y por los delitos de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 335 del Código Penal, abuso de autoridad del 418, incumplimiento de deberes del 419 y en contra también de las entidades Datasí Sociedad Anónima y la entidad Podernet Sociedad Anónima de Capital Variable por el delito de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 335 del Código Penal. Los hechos de la denuncia. El Tribunal Supremo Electoral suscribió contrato administrativo para el programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023, el cual se identifica con el número 046-2023. Y de conformidad con dicho contrato, la entidad Datasí Sociedad Anónima está obligada a abordar posibles eventualidades como problemas de conectividad, falta de energía eléctrica, daños en el equipamiento y otras contingencias imprevistas. Por lo expuesto, el Ministerio Público debe solicitarle al Tribunal Supremo Electoral proporcionar detalles sobre el plan de contingencia presentado por la entidad Datasí Sociedad Anónima, incluyendo las medidas específicas y las soluciones propuestas para hacer frente a los problemas que se suscitaron, por lo que se deben solicitar además que se proporcione el anexo B mencionado en dicho contrato, ya que su contenido es sumamente relevante para comprender y evaluar lo suscitado. Esto es en función de que el día de las elecciones hubo un corte y una suspensión del servicio de cómputo y no hubo de ese corte que existió una supervisión, digamos, que explicara qué es lo que pasó con el programa y cómo se solucionó ese problema de ese impase, digamos, ese corte en la transmisión del programa alrededor de las nueve y media de la noche. Por parte de, al suscribir dicho contrato, no hubo una supervisión independiente, que esta es otra de los extremos de la denuncia.